que es Mombasa. Mombasa es una ciudad muy grande, pero allá la religión predominante es esto. Las mujeres andan con esto, los bebés andan con esto. Nuestra idea de este taller, yo sé que ustedes toda su vida quizás, o desde que son cristianos, han escuchado en algún momento del Islam, han escuchado en algún momento de la Burka, del Corán, aún no siendo, yo creo que también lo escucharon, pero es muy diferente el orar escuchando y el orar sabiendo. Uno de los propósitos es que ustedes puedan haberse transportado, aunque sea por un segundo, a la realidad que se vive allá. Y que sabiendo, aunque sea un poquito, sintiendo la diversidad que hay o la divergencia que hay entre hombre y mujer, puedan orar con convicción. Y no es solamente por la mujer o por los niños, oren por los hombres. Oren porque esto viene de generación en generación. No es algo que sea, oh, que hombre más malo. No. No, la mujer se cría así. Ella lo permite así. Pero están ciegas, porque no ha habido una liberación, no ha habido un abrir de ojos por parte del Señor a sus vidas. Oren por ellos, de verdad. Oren por los niños. Muchos se matan. Muchas mujeres, el esposo por querer deshacerse de ellas, las acusa de adulterio, las lapidan, lo que yo le decía. Y es así, es una realidad. En donde el Corán dice que hombre y mujer son iguales, en la realidad no es así. La realidad es que la mujer no puede mostrar más parte de su cuerpo que sus manos y sus ojos, porque el hombre es débil en la carne. Entonces, si una mujer anda destapada, puede tentar al hombre a pecar. Y es así. Se vive eso. Se respira eso. Y los niños y los chicos crecen con eso. Por eso los instamos como ministerio, y no tanto como ministerio, le instamos de una iglesia a otra, entendiendo de que cada uno aquí es una iglesia, puedan orar, consentir. Puedan orar sin cesar, como dice la palabra. Porque la oración del justo es eficaz. Y nosotros somos los justos. Somos los que conocemos a Dios, que tenemos su perdón. Y que Él nos escucha. Así como yo decía, en la representación, nuestro Dios nos escucha y nos responde. Ahí no. Su Dios no lo escucha y tampoco lo responde. Entonces, para ellos no hay ninguna esperanza. Nosotros sí la tenemos. Como tal, nos tenemos que ser egoístas con esa esperanza. Con el dejarnos solamente para nosotros, o en estas cuatro paredes, lo que pasa en una iglesia. Lo que significa el adorar, el alabar. El estar adorando al Rey de Reyes. Ellos no lo conocen. Y yo sé que aquí, muchos, quizás alrededor de Chillán, tampoco lo conocen. Y quizás en este momento hay una conferencia transcultural, pero también los instamos a que hagan misiones aquí. Cuando dice, por tanto, ir, el verbo ir es en presente continuo. ¿Sabes lo que significa eso? Que mientras voy caminando, cada día, mientras voy dando un paso, yo voy haciendo discípulos. Eso significa, es por tanto, ir. Así que los instamos, los animamos. Vamos a estar orando por ustedes y espero que también ustedes oren por nosotros. Para que así el Evangelio y la buena noticia de salvación sea predicada en todo el mundo. Ya tanto allá en Medio Oriente, en África, y aquí, que estamos al final del mundo. Estamos al final de la Tierra. Así que los dejamos con esa carga. Una carga que esperamos que haya sido... Ok, igual fue un poco chocante, pero que haya quedado en su mente y en su corazón.